Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, presianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En TodoTaller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Compre tu terreno en Florida, Estados Unidos. Desde $20,000 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy buenas noches. Arrancamos una nueva semana. Se terminó el Mundial y agradecer qué final que nos dio Argentina y Francia. Un abrazo a nuestro hermano argentino. La verdad es que jamás pensamos, por lo menos yo creo que con los que veía el partido, con la gente que compartimos, que íbamos a ver una final de esta categoría infartante, no apta para cardíaco. La verdad, agradecimiento a la organización, a los equipos. Un saludo a mi querido Euge. Estamos muy preocupados por ti hablando de final infartante. Arrancamos el programa. Quiero presentarles a la pandilla que me acompaña el día de hoy porque tengo muchos temas, tengo muchas cosas que quiero ir conversando. Así que voy a ir rapidito. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Por la cresta que es lindo el fútbol. Ah, y cómo desperta pasiones y qué final nos regaló Francia y Argentina este fin de semana. Ahora debemos decir desde ya que este panel político tiene menos fútbol que la revista al campo. Así que no sé cómo vamos a hacer análisis buenos respecto a lo que sucedió el fin de semana. Y lo segundo es que quiero partir mandándole un tremendo saludo a Eugenio Figueroa que está dando la pelea en el hospital. Ánimo, compadre, vais a seguir de esta. Le ha pasado a mucha gente. Sabemos que vais a estar de vuelta con nosotros, apenas podáis. Un tremendo saludo a todo este equipo. Un tremendo abrazo a todo este equipo. Mucho cariño, compadre, a ti y a tu familia porque te queremos de vuelta para que el próximo año tengamos una temporada espectacular de Sin Filtro. Y tercero, mandarle mi solidaridad al senador Javier Macaya que nuevamente fue víctima de un acto de agresión por parte de personas que no creen en la democracia, que están aplicando las mismas técnicas de cancelación ideológica de la funa pública y ordinaria. Y lamentablemente en un contexto en el que él estaba ingresando al partido de la UDI con sus niños al interior del auto, yo ni siquiera me quiero imaginar lo que hubiese pasado. Si a mí me pasa lo mismo con mi hija de un año y medio adentro de mi auto, creo que esta cuestión es realmente impresentable y no podemos seguir tolerando este tipo de actos. Venga de donde venga porque no es la forma en que nosotros hacemos política. Sí, así es. Me sumo también un poquito impresentable lo que pasó con Javier Macaya, uno de los grandes ganadores del acuerdo, hay que decirlo. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. También estaba con su corazón dividido, ¿no? Su mujer es francesa, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Cómo está Gustavo Lorca? Hola, buenas noches. Sí, Gonzalo. Bueno, mi corazón dividido con la final de Francia. Efectivamente mi mujer... Otra vez perdió, poeta. Nuevamente perdí, pero yo quiero quedarme con las cifras de este Mundial. Más de 15.000 trabajadores muertos en el proceso de construcción de la infraestructura que hizo posible este Mundial. Tres periodistas durante el proceso muertos en condiciones sospechosas, cero manifestación de solidaridad de ninguna de las elecciones finalistas con la condena a muerte del futbolista iraní por cuestiones ideológicas, es decir, por apoyar el derecho a las mujeres. En cifras, más de 440 millones de dólares en premios para las elecciones participantes de la selección. Para la selección argentina, 52 millones de dólares. El mejor jugador del Mundial gana 726 millones de pesos diario. Y lo más importante, para un país como Argentina, que por suerte esto es un bálsamo para los argentinos, porque el fútbol que duda cabe es casi una religión, con más de 20 personas bajo la línea de la pobreza. Y por último, la guin de la torta, Piñera al lado de Macron sacándose una foto en el Mundial. Lo yetó, dice. La guin de la torta para Francia no fue nada, no fue Messi, fue Piñera. Pero, Pérez Lorca, usted estaba gritando el gol de Francia y parece que los vecinos se le tiraron encima. Usted dijo que no iba a ver el Mundial y lo vio al final. Al final lo vio, no se aguantó. Al final vi la final porque me interesaba como hecho político para saber si había algún tipo de manifestación de los futbolistas por todas estas cosas que pasaron en torno a la organización de Qatar 2022. Ya, voy a seguir presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. No creo que se me adelanten mucho con el tema Mundial porque hoy día vamos a partir, vamos a comentar un poco lo que fue la final del Mundial. Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, ¿cómo están todos en el panel y aquí también? Bueno, primero feliz porque ustedes saben que yo soy media argentina, así que no fue croissant, fue media luna, obvio. Así que nos quedamos ahí con las medias lunas felices, todos en mi casa, además contentas porque mis niños, algunos de ellos iban primero por Brasil. Y después ya, bueno, pero siempre por Messi, o sea, mi hijo me decía quiero que gane Messi pero no quiero que gane Argentina. Y la verdad es que finalmente Brasil quedó fuera y estaban todos fascinados con Argentina y para mí eso es súper importante porque mantener la familia al otro lado de la cordillera, cuando mi papá ya murió, ha sido algo más que difícil. Así que ahí terminamos hablando con todos los argentinos, todos felices. Ya, perfecto. También tenía su corazón dividido, René Naranjo iba por Francia, pero también ama a los argentinos. Sí, claro, claro. Ahora, ¿qué sí que tiene poco fútbol en el cuerpo? No, no crea, no crea, yo jugué mucho fútbol. Ah, jugó, ¿de qué jugaba? Pero por supuesto, por supuesto. Ah, sí, defensa central. Cada vez me iban tirando más para atrás en el equipo. Oiga, ¿y en esa época ya no lo pasaba nadie o...? No, no, no. ¿Fue eso? Sí. Una liga primero abajo, ¿verdad? No, no fui, lo reconozco, no fui un jugador destacado. Ya. Pero hasta los tiempos universitarios, por supuesto, que ya fue hace rato, sí, pero jugué al fútbol. Gran final, hoy un gusto saludarles, por supuesto, de vez más, encantado de estar aquí. Oye, gran partido, gran partido. Y si usted dice, Gonzalo, que lo vamos a... Lo vamos a conversar. Lo vamos a conversar, sí. Vamos a conversar muchas cosas. Ok, pero no pasemos por alto el gesto político, el emir de Qatar. Ya. El gran gesto político que tenía ahí su acción, su gesto técnico, pero totalmente calculado. Cuando justo pasara Leo Messi, ¿no es cierto? Le iba a pasar este... Man, man. Sik, ¿no? Se llama... Sí, sí, sí. Sí, Bisk. Eso, por ahí va la palabra, por Bisk. Y este manto oscuro con unos bordes dorados. Y se lo hace, hace que se lo ponga Messi, con lo que arruina la foto. Arruina la foto final. Pero arruina la foto de la selección argentina. Pero era muy importante para el emir que Messi apareciera con esa foto en una validación también de Qatar y del mundial. Pago el mundial. Gesto político, pero 100% el que aplicó ahí el emir. Vamos presentando los otros invitados que tengo el día de hoy. Al en parte también usted en los tuits iba por Francia, después llegó aquí cantando el himno de Argentina. Bueno, con el corazón muy dividido porque... Pero usted es como de buen deseo, ¿no? No, 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 no. Yo, bueno, fui educado en la Alianza Francesa y además mi familia materna es francesa. Por lo tanto, yo tengo obviamente un gran cariño por Francia, pero también por el pueblo argentino, al gran pueblo argentino. Salud celebre en argentinos porque la verdad es que es una alegría muy grande. Yo creo que ayer recordamos a Diego Armando Maradona cuando levantaba la Copa el año 86. Así que yo estoy muy contento por Argentina. Creo que es un país, es un gran, gran país. Es un gran país hermano. Y quiero mandar, quiero aprovechar este espacio para mandarle un abrazo gigantesco a Eugenio Figueroa. Hermano, vas a salir de esto. El día viernes pude conversar con Alicia, tu mujer. Así que estoy... Estamos muy preocupados por ti. Tú te has convertido en un amigo, en un hermano. Y la verdad es que yo solamente quiero mandarte un abrazo gigante respecto de lo que viene. Todavía quedan algunos procedimientos médicos por hacer, pero yo sé que vas a salir de esto. Y ayer, anoche, ayer en la tarde, o sea, cuando fue el partido, estaba muy preocupado por Eugenio porque el partido estaba un poquito infartante. No, estaba infartante, sí. Así que no era muy bueno para que Eugenio lo vea. Ayer lo mandaban en Canal 13 a ver el Discovery Channel. No, dicen que para los penales le pusieron la almohada. Ah, el Discovery Channel, porque no era para él. Sí, sí. La gente, para que sepa, Eugenio Figueroa es nuestro editor periódico y yo cuando hablo con Eugé, Eugé es el que va conmigo corriendo muchas cosas. Y Eugé ahora está en la clínica, así que le mandamos cariñosos saludos a Eugé y a su familia. Sabemos que vas a salir adelante, está con un problema en el corazón, pero está con muy buen pronóstico. Ya, está muteado en estos momentos, sí. Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches Gonzalo, ¿cómo están? Contenta, contenta de estar acá. Oye, quiero mandarle un saludo dejando de lado al Futula, que la verdad es que yo no iba por Argentina, pero bueno, bien por el pueblo argentino, que tiene un poco de alegría después de tanta corrupción y tanta cosa fea. Así que es bueno por ellos. ¿Y a quién le quiere mandar saludos? A la agrupación oncológica, la voz de los pacientes, fíjate, ellos son fieles televidentes nuestros y en este tiempo están sacándose la mugre, haciendo una campaña para todos los niños que perdieron sus madres y padres producto del cáncer. Por lo tanto, un besito para ustedes, es como agrupación, hacen tremenda labor en off, así que hay que darle un reconocimiento. Amigo de la casa, destacado hombre de radio, de televisión, ingeniero comercial, experto en comunicaciones también. Chechurane, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente por la invitación, adhiero a los saludos de Eugenio, ojalá que tenga una pronta mejoría. Me gané todas las apuestas con el mundial, me las gané todas, tengo varios almuerzos, voy a encortar unos kilitos porque yo desde el principio fui por Argentina, son más cercanos, hablan nuestro idioma, están al lado, yo sé que hay mucha gente que no les viene muy buena a los argentinos, pero gracias a Dios que un rey destronó a otro rey, yo prefiero a Messi como ídolo, porque además de ser un gran jugador, igual que Maradona, que era un gran jugador, da mejores ejemplos a la juventud que los que daba Maradona. Algunos hablan de que se termina el maradonismo y empieza el mesismo. Ojalá, porque maradonismo, su conducta fuera de la cancha, no era una señal potente para la juventud. Y quiero contarle a mi amigo René Naranjo, que lo que le regaló el rey se llama Bech. Bech, los guerreros árabes lo usaban después de una victoria, también lo usa la familia real. Y fue una señal de respeto hacia Messi porque fue un guerrero que ganó por su país argentino. Ese era el nombre, muy bien texto, ese era el nombre. Que lo aclare un paisano con la ley larga. El último que presento, amigo también de la casa, secretario general del PPE, Pepe Toro, ¿Cómo está el Ronaldo de la política? Muy bien. ¿Viene llegando? ¿Veo la final o no? Muy contento, vi la final. ¿En el estadio? Estuve, me tomé un charter directo. Eso. No, pero muy contento, por supuesto, mi primer equipo por obvias razones era Brasil. Se quedó eliminado y sin duda había que estar con los hermanos argentinos. Mucha alegría, amigo. Mucha, mucha alegría. Mucha, mucha. Y quedan muchas más por darle todavía. Oye, Gas, empecemos un poquito, porque tenemos muchos temas, tenemos proceso constituyente, tenemos caso Torrealba, tenemos para hacer hoy día, de verdad, les digo, tenemos un festín en Sin Filtro. Un festín, una muralla de premios. Ya, revisemos un poquito imágenes del Mundial, porque se nos acabó el Mundial. Esto es cada cuatro años, así que, ¿qué les parece esta imagen? Aquí, a la parte voy abriendo, vamos viendo imágenes, vean la celebración. Ahí está, pasemos a la otra, Divo ahí, celebrando. Ahí está, fíjense la polémica que es, tiene la de Sarkozy, ¿qué les pareció hoy día? Había mucha polémica en distintas partes con, perdón, con Macron. Había mucha polémica con Macron, que no soltaba a Mbappé, que le hacía cariño. No, pero hoy, a ver, él bajó a la cancha. Lo que pasa es que Mbappé estaba inconsolable, porque había hecho tres goles en una final, algo que no ocurría. Cuatro, cuatro. Mal penalti, no, tres goles en el tiempo de juego, algo que no ocurría desde 1966, o sea, y estaba inconsolable, y baja Macron a compañero a la cancha, y después, como lo tiene que saludar dos veces, porque Mbappé gana goleador y después pasa. Se cuelga un poco, ¿no? Claro, claro, porque el fútbol hoy es muy político. Donde Mbappé, de alguna forma, le saca un poco la cara. Claro, no le dice nada. Como que todos los políticos quieren aprovecharse de los ídolos porque les da crédito, seguramente. Mira, Mbappé en ningún momento los abraza, mira, manos abajo. La política del fútbol. Ahí, ahí como que... La política del fútbol han ido de la mano, o sea, bastante tiempo, hay que hacérselos locos. Yo sí creo que... Desde Roma, no. Ahí si te cocina, pues chiquillos. El presidente de Francia es alguien muy respetado. La figura, ¿no? Desde la Sexta República, es muy, muy, muy importante. Y uno esperaría... A mí me gustó más la figuración de Macron cuando se jugó la semifinal con... Croacia. Con... Perdón. Sí, la semifinal, bien digo, con Marruecos. Porque creo que el presidente de Francia fue muy cuidadoso y los jugadores, además, franceses fueron muy cuidadosos con Marruecos, que fue una antigua colonia francesa. Y que además fueron... Y además con gran cantidad de marroquíes franceses, en definitiva. Y fueron muy, muy cuidadosos en la forma de celebración, pero también la forma que Emmanuel Macron, presidente de Francia, un gran presidente, además reelecto con una buena mayoría, fue a celebrar con los marroquíes. Yo creo que Mapé se le pasó un poquito la mano porque creo que el presidente de Francia fue cariñoso y además creo que es una figura que merece ese respeto. Es un presidente que está bien evaluado, además. Este es España, ¿no? ¿No? ¿Olé? Sí, mire, mire, mire. Argentino. Argentino. Sebastián Piñera que andaba buscando a la selección chilena y nadie le avisó. ¿Qué es lo que me da con Marruecos? Foto polémica, foto polémica, porque sale la foto y el tiro en redes sociales empezaron mufa, mufa. ¿Qué hacía Piñera ya? A ver, ponga por favor. Bueno, pero Sebastián Piñera puesta los decantinos. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Si tú tuvieras la plata de Rodríguez y un mundial, ¿no? Ahí está, Sebastián Piñera. Pobre Macrón. Emanuel Macrón. Ahí perdimos dos penales. Algo bueno que tiene Piñera es que fue bueno para el negocio. O sea, no podía no estar ahí. Igual ahí perdimos dos penales. Al tiro. Ahí, de esa foto se perdió los dos penales. Dos penales. Francia perdió dos penales. Ahí ahí se perdió los dos penales. Ahora, Macrón es una figura en Francia. Lo que no se ha dicho, porque el resultado fue muy parejo, sin lugar a duda. Pero la diferencia fue notoria. El primer tiempo fue absolutamente de Argentina. Francia había desaparecido. Y cuando sacaron a... ¿Cómo se llama el jugador argentino? Argentina de 1938. Ademaría. Cuando sacaron a Ademaría, como que decayó un poquito Argentina. Y recién apareció en Mbappé. Aparecieron los goles de Francia. Pero la primera parte era... Yo ya estaba que apagar el Televisurga. Estábamos listos. Estábamos listos. La primera parte del segundo tiempo es muy importante. Porque da un ejemplo muy relevante. Que Argentina bajó los motores. Empezó a controlar. Empezó a controlar. Aguantar, aguantar, aguantar. Desde el minuto 60 en adelante. Y eso demuestra que el pan se quema en la puerta del horno. Porque la verdad es que inmediatamente Francia logró llegar adelante. Fíjate que lo que decía Checho, que empezaron a aparecer estas figuras. ¿Cierto? Y apareció también Giorgio Jackson. ¿Aquí? Apareció Giorgio Jackson. Metió tuit. Estábamos preocupados. No sé cómo dónde estaba. Giorgio Jackson metió tuit. Vamos, póname la grava. Porque este tuit es buenísimo. Es buenísimo. El tuit y el remate es mejor. Dice, mira. Giorgio Jackson tuitea. Arbolito, ¿cierto? Cuenta verificada. Alguien se le ocurre una mejor tapada en la historia del fútbol que la de Dibu Martínez en el minuto 118, ¿cierto? La tapada en el pie que se tira y abajo le ponen la tapada del 4 de septiembre. No, pero sigue ese tuit. Ah, ¿sí? Esa tapada que le pegamos el 4. Es bastante más gracioso si se lee entero. Pero está bien ahí. Para la televisión está muy bien. Gastón, ¿tiene algo más para ir viendo? ¿Tiene festejos de Argentina? Revisemos un poquito de festejos de Argentina. Más de un millón trescientas mil personas en el obelisco. Fue una maravilla. ¿Sí o no? A ver. Póngame alguna... Una marea humana que yo la habíamos visto en el paso de semifinales y ahora mucho más acá en la final. Oye, pero bueno, mira, la selección no se va a juntar con Alberto Fernández, no va a ir a la Casa Rosada. Paran Roma, yo creo que en este momento ya están en Roma, llegan a Ezeiza, se quedan, duermen ahí en Ezeiza y en el obelisco. Llega el bus, celebran en el obelisco y no se juntan ni en la Casa Rosada, ni con Alberto Fernández, ni con nadie. Y sería un año maravilloso para Argentina porque Argentina campeón y Cristina finalmente a punto y se presa también. A ver. Sí, bueno, ahí hay una cosa bien importante que yo creo que la selección pasa por Roma, no solo por la conexión, sino que de ahí tienen que aprender porque la política ha sido siempre pan y circo. Y ciertamente este tipo de cosas arreglan los problemas. Argentina está en la miseria más profunda y yo me alegro de que tengan algo que celebrar porque en la vida cotidiana no tienen nada que celebrar. Y ciertamente Cristina y Fernández van a intentar tapar todo porque estos son los desviaderos de luces que hacen. O sea, los romanos lo entendieron súper temprano. Pompeyo cuando va a conquistar, vuelve y construye el teatro de Pompeyo. Y después todos los, de alguna manera, todos estos líderes que comienzan a aparecer, César también comienzan a hacer lo mismo. Y finalmente matan a la República y la matan siempre mostrándole a la gente que no hicieron eso, sino que hicieron todo lo contrario. Dato y relato desde la antigüedad no se condicen. Pero fíjate que hay algo que decir en favor de Alberto Fernández y es que no fue al estadio en Catar. No, 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 por supuesto. Pero pudo haber ido, pudo haber ido, pudo haber ido, pudo haber ido. Pudo haberlo hecho, estaba invitado en el presidente y claro, fue discreto, fue discreto y claro, para que no le dijeran que era mufa si perdían, por lo que sea, para que no dijeran que era aprovechamiento político, optó por no ir. A mí me parece que esa es una actuación correcta. Creo que esa fue la decisión correcta. Yo creo que en Argentina que todo es muy... A propósito de Cristina Fernández, maletines con plata. Fíjense que algunos pensaban que solo pasaba en Argentina ese tipo de cosas, pero lo que está pasando en Chile con Torrealba es una cosa, pero hay algunas descripciones, ¿cierto?, de un artículo de prensa. ¿Qué querés poder ir gastando? A ver, ponga ponga en Rafael. Ahí está, Cristina haciendo entreguita de maletines. Dicen que tenía billetes en las paredes, billetes en las paredes. Eso ya se explicó ya. Lo que pasa es que esa casa era de un millonario que tenía una caja de fondo entre las paredes y él nunca supo que estaba esa plata. Estoy tratando de... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Entremos en el caso de Torrealba porque es dramático el fraude, digamos, al erario, ¿cierto?, a los contribuyentes. Y quiero leer un poquito el titulario y voy a bajar contigo, Pancho, y después quiero darle en parte para saber y con los abogados para saber qué puede pasar. Cientos de depósitos en efectivo y una cuenta con 2.300 millones. Las pruebas que complican al tronco Torrealba. A ver, Pancho, ¿no? Yo primero quiero salir de los espacios comunes que creo que es una cuestión transversal, el principio de inocencia, hay que esperar la investigación y que toda persona tiene que ser... Salgamos de ahí. Porque política nos encanta y yo hablo sobre todo de esa política tradicional, esa que yo no quiero representar. Este es de su partido, regalón. En hacer defensas corporativas respecto de aquellos personeros que son militantes de partidos políticos. Y yo creo que eso está mal porque nos encanta andar viendo la viga en el ojo ajeno, o sea, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio. Y efectivamente, el tronco Torrealba era militante de Renovación Nacional, presentó su renuncia en el año 2021, en septiembre, se la aceptó cuando este caso empieza a tramitarse. Recordemos que esto en la prensa se empieza a conocer ahora porque es un año de secreto de investigación. Que las carpetas investigativas no eran de acceso público, se liberaron este mes, la tercera accede a la información y la verdad es muy indefendible en base a los hechos que hemos escuchado en la prensa. Y yo creo que este agosto tiene que ser caiga quien caiga. Y si es del mismo sector político uno, entiendo que hay que ser y creo convencidamente que hay que ser el doble de duro con aquellos que vienen a legitimar los modelos que hoy en día tenemos de representatividad popular. Estamos hablando de un alcalde que llevaba cerca de 24 años dirigiendo la comuna, seis elecciones consecutivas a un saldo promedio de 3.5 millones de pesos y se le encuentran cuentas que según ha señalado las últimas versiones, en el giro total de decenas de años son de 2.300 millones de pesos. Yo por más que calcule 3.5 por 12 por 10 no me da, llego a 400. Y si lo calculo por 30 llego a 1.200. Llego a la mitad. Entonces, acá esto tiene que ser caiga quien caiga y la verdad es que las declaraciones que hemos visto en la prensa y cómo se conoce este caso es para cuestionárselo. ¿Su partido no ha sacado ninguna declaración? Mi partido no ha sacado ninguna declaración entiendo que hoy día salió la primera donde se establece la misma línea argumentativa que yo estoy señalando esto es caiga quien caiga la investigación tiene que ser hasta el final acá las instituciones tienen que funcionar y si tienen que ser condenados en buena hora que sean condenados y si son inocentes en buena hora que sean inocentes la cantidad o sea, según la nota de la tercera estamos hablando de malversación de caudales públicos estamos hablando de cohecho estamos hablando de fraude al fisco estamos hablando de falsificación de documentos públicos y estamos hablando de lavado de activos entonces y estamos hablando de organizaciones comunales funcionales organizaciones territoriales funcionales que están al margen de la fiscalización que puede realizar cortelería respecto de ellas son los famosos VITAS los VITAS salud los VITAS deporte los VITAS jóvenes donde efectivamente la cantidad de plata que se va triangulando está exenta del control de aquella instancia que tiene que hacer estos VITAS ¿qué son? son organizaciones territoriales funcionales organizaciones territoriales funcionales dentro del marco de lo que son las organizaciones de representatividad ciudadana VITAS, Vulta Mayor VITAS pero eso pasa en todas las comunas tienen estas organizaciones territoriales funcionales pero varias ya, a ver Lorca lo que pasa es que lo que está explicando Pancho muy bien y que no se es claro caiga que encaiga caiga lo que está explicando es lo que ocurre en la mayoría de las municipalidades efectivamente es un agujero negro es un sistema para sacar plata absolutamente de hecho estas son corporaciones son corporaciones de derecho privado que administran funciones funciones públicas que deben realizar sin fines de lucro que deben realizar las municipalidades de hecho normalmente las corporaciones municipales tienen a cargo cuestiones como la salud municipal tienen a cargo los EFAM y tienen a cargo la educación los colegios municipales y básicamente son verdaderos agujeros oscuros donde sería interesante que la labor fiscalizadora de la Contraloría porque la Contraloría si puede fiscalizar como se gastan los fondos específicos que se le entregan a estas corporaciones para la administración de estos servicios públicos como son la educación solo la rendición así es y ese es el que iba justamente a lo que dice Pancho efectivamente el único momento en que se puede hacer una fiscalización es el momento de la rendición y sería interesante también revisar cómo ingresa un alcalde cuando ingresa a su primer periodo y cómo sale con qué nivel de patrimonio con qué nivel de gastos a ver espérate yo aquí y para que la gente lo entienda un poco porque acá hay un sistema cierto de fraude de fraude hay triangulación de robo llámenlo como quieran robo, choreo, fraude llámenlo como quieran pero acá hay un sistema que está pensado y que se replica en muchas comunas yo creo sinceramente que esto es verdaderamente impresentable más allá de la presunción de inocencia pero es literalmente impresentable o sea uno solo en o mecanismo en la serie de televisión de la corrupción brasileña pudo ver gente que escondía billetes en los muros o sea estamos hablando de 1300 millones de pesos eso no calza claramente con el patrimonio ningún alcalde yo espero que cuando el alcalde torrealba sea formalizado sea dejado en prisión preventiva porque ya tuvimos un caso de una alcaldesa que se fugó a Holanda como la la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo y esto también ocurre y hay que decirlo con todas sus letras cuando los alcaldes se sienten intocables porque lo que hay detrás del relato que uno lee en el diario La Tercera es que Raúl Torrealba en algún minuto se sintió absolutamente un feudo sintió que el feudo lo administraba él mandaba a su chofer a la casa en Colico para esconder los billetes entonces sinceramente lo que uno espera a esta altura es justicia y que quede en prisión preventiva cuando venga la formalización porque es lo que corresponde para que no haya fuga porque Raúl Torrealba ahora ya no está en Colico está en un campo por aquí cerca de Santiago según me han contado entonces yo creo que este es el minuto en que uno tiene que poner las cosas en orden ahora respecto al tema de las corporaciones municipales hay que ser bien cuidadosos hasta hace muy poco la Contraloría no entraba en ella efectivamente los últimos dictámenes de Contraloría lo que están buscando precisamente es 2021 son muy recientes es poder empezar a fiscalizar donde haya fondos públicos de las corporaciones municipales fiscalizar con detalle perdóname pero eso es obvio que las corporaciones municipales donde tú no puedes entrar obvio que están sacando la plata por ahí si eso es expresuro más uno a ver Checho Checho ponme para allá un alcance muy cortito yo al igual que mi contertulio acá con mucho dolor porque el tronco Torrealba era de mi sector y a uno le duele mucho más cuando estas cosas vienen de gente de tu sector pero la condena absoluta a pesar de que todavía falta el juicio pero ya con los antecedentes que uno tiene condena total sin embargo aquí hay un punto que no han tocado y que tiene que ver con la alternancia en el poder lo importante de la alternancia en el poder ¿por qué se supo esto ahora? ¿cuántos pedidos tuvo? seis seis pedidos viene una alcaldesa del mismo signo de él pero de Bópolis pero más o menos del mismo sector y ve que hay un desorden no y perdón son sus propios funcionarios los que se auto no pero es importante que la investigación proviene de la misma municipalidad por supuesto la institución funciona pero ¿por qué proviene de la misma? porque si hubiera salido un alcalde de su mismo partido a lo mejor pasaba piola ¿por qué vino esta alternancia en el poder por el cambio que había de que no podía tener más de dos periodos hoy día? son doce años máximos ahora dos años más él ya estaba una y dos entonces hay que destacar esto de la alternancia en el poder y la fiscalización a mí me gustaría que fuera sobre todas las platas públicas y no solo por las platas municipales porque lo único que piensan es subir los impuestos pero nadie piensa en ser más eficiente con el uso de los recursos si acá hay una declaración de la actual alcaldesa de Vitacura Camila Merino dice alcaldesa de Vitacura por Casa Roberto Real confiamos en el trabajo de la fiscalía el haber gustado un PP lo que pasa es que yo solo quería agregar la palabra PP es que además aquí hay una figura de nepotismo claramente era la sobrina todos emparentados incluso el que denuncia era el tío era el tío de la administradora de la IDECO que es la sobrina de Torreal entonces al final hay una falta de control cruzado y una cuestión que realmente huele mal eso nada yo quiero dos cosas quiero felicitar a Pancho y a Checho porque efectivamente hacer esta condena tan enérgica como la han hecho del mismo sector político cuesta y duele más y hay que tener ahí digamos la fortaleza para hacerlo yo por eso quiero felicitarlo creo que eso habla de la altura con la que hay que ver este tipo de cosas este tipo de delitos tienen que terminar con cárcel efectiva y el ministerio público tiene que terminar con cárcel efectiva puede haber cárcel efectiva para el señor Torrealba o sea en este caso yo creo que sí pareciera pero no pareciera no no porque depende es que lo demás es que no puedo entender que Pepe usted que está en la política me diga pareciera no no porque lo digo desde mi condición de abogado por eso pareciera porque decimos siempre depende depende yo creo que tiene que terminar en cárcel efectiva eso sin ninguna duda te digo depende porque va a pasar cuando ocurra el proceso cuando ocurra el juicio en la medida en que sea efectivamente culpable lo que uno espera es que la sociedad entienda que el sistema está funcionando y se están validando las instituciones por eso por ejemplo en los casos de CPM cuando hablábamos de las clases de ética nadie se acuerda que también hubieron condenas efectivas ¿con qué te quedaste? te quedaste con las clases de ética entonces el problema acá es que lo que entra son empieza la atenuante empieza la delación y ahí vamos viendo que esto sí que esto no y ahí uno dice puede ser que salga con condena pero con salida alternativa ahora yo esperaría que son mecanismos del sistema penal mientras se espera el juicio yo esperaría que con el antecedente de Karen Rojo que se fugó a Holanda por 25 millones claro yo esperaría que hubiese que hubiese medidas muy fuertes desde el punto de vista cautelar como por ejemplo la prisión preventiva o una prisión domiciliaria completa que yo espero que la fiscalía haga valer porque de verdad si aquí tenemos una fuga Karen Rojo todavía no vuelve Karen Rojo todavía no vuelve esa plata por ejemplo esos 2.300 millones que no sabemos en qué cuenta están si una cuenta corriente en fondos o una cuenta corriente esos 2.300 millones ¿qué pasa con eso? lo toma la fiscalía ¿a dónde va eso? una vez que hay un fallo claro no le pueden tomar esos 2.300 millones porque ya después él tiene que demostrar de dónde salieron esos fondos falta esa etapa todavía y si él no logra demostrar y le comprueban que esas son plata de malo dicho ¿que le devuelve a la municipalidad? obviamente ¿podría el Estado que se le puede reír el Estado inyecta dinero a los gobiernos locales? ¿podría el Estado capturar esos fondos en la medida en que sea lavado de activos que lo comprueben que el origen de esos fondos proviene de ese tipo de delitos? si uno no conoce bien el detalle del caso porque todavía no sabe si hay querella del Consejo de Defensa del Estado que es lo que va a haber aquí pero sin duda que aquí hay un caso que evidentemente y que no es la única municipalidad la cantidad de municipios o sea aquí hay un problema de fondo del sistémico y en eso estoy de acuerdo con Gustavo que tiene que ver con los municipios el control de los municipios y la capacidad que tienen la Contraloría la Fiscalía de controlar los municipios tenemos 346 municipios a lo largo de Chile y muchos alcaldes funcionan con los municipios como si fueran reyes como si fueran pequeños dictadores entonces y quieren más autonomía y quieren más autonomía entonces y ojo yo quiero dar un dato a propósito de los gobernadores regionales fíjense que desde el minuto que los gobernadores regionales empezaron a elegir la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales comenzó a caer y eso es un elemento respecto a la eficacia y al gasto que llama la atención y muchos municipios en esta época están gastando como locos como locos para poder llegar a tener el gasto público bien hecho pero muchas veces en esto nos encontramos fíjense que en el caso de Torrealba había una cantidad de dinero que se iba entregando mes a mes cinco palengues que se iba a hacer ahora también hay que mirar aquí que es lo que hay detrás que es un tema no menor la cantidad de inmobiliarias la mujer de Torrealba y hubo una acusación en su momento la mujer de Torrealba era dueña de una gran inmobiliaria que construyó una gran cantidad de edificios en Vitacura en Vitacura por lo tanto hay que mirar aquí si es que también hay otro tipo de 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 corrupción o bueno es parte de la investigación recién estamos sabiendo en lo que dice Gabriel quizás esto sea solo la punta del iceberg yo lo que tengo entendido a mi me whatsappearon a mi me whatsappearon me whatsappearon me whatsappearon ayer me whatsappearon ayer y me dijeron que esto es la punta del iceberg o sea aquí la verdad es que hay mucha más plata hay más gente que está enfrascada en esto y es parte de la investigación respecto a los montos respecto a los montos como referencia se nos jajan se quejan cuando hablo mucho cuando interrumpo pero cuando quiero hablar y le levanto la mano de manera cordial todos me pasan máquina vos no justo entonces después no sea así yo sea pollo pero claro porque de puro me pasaron máquinas si cada uno si tenemos que pelearse con todos muy de acuerdo respecto a los montos de los 2.300 millones ustedes saben que hay una investigación de la justicia respecto a un caso similar en la corporación cultural de las condes donde el monto que se investiga defraudado llegaría a los 50.000 millones 50.000 millones corporación cultural de las condes esto está acogido por la novena sala de la corte de apelación entiendo que está en la corte suprema 50.000 millones de pesos ahí estamos viendo solo para terminar la idea de lo que pasa con estos dineros que finalmente terminan siendo dineros oscuros que se destinan a 55 millones son 50 más o menos son 55 millones de dólares es muy raro que sea que sea no voy a sacar de 55 es mucha plata bueno es lo que hay que esperar lo está investigando la justicia que no se ha dicho que aquí estamos haciendo un análisis de municipios que tienen un alto presupuesto digamos pero las comunas más pobres se ven mucho más perjudicadas porque la mayor cantidad de plata que se pierde está en las corporaciones de educación donde los colegios tienen una mugre de plata y ustedes le preguntan a los alcaldes y esa plata desapareció nadie sabe en qué se ocupó entonces las corporaciones siguen para sacar plata revisen la corporación de Barranca revisen las corporaciones y uno como militante grita, grita porque hay alcaldes que uno dice oye ya pues ese gallo llegó con no sé porque era el palgata al municipio y hoy día entonces veamos los patrimonios pero generalmente la plata en las corporaciones se pierde en los colegios municipales y en las comunas más altas como la inversión en colegio público no es tan alta no se nota tanto y es por eso que llama la atención el monto pero a mí no me extrañaría que un monto similar a ese lo que más dice claro veamos el patrimonio desde que entra hasta que sale pero también hay muchas maneras de sacar las platas de la sociedad inversión donde está tu ruta te la depositan afuera va triangulando te esperan un tiempo ya a ver hagamos una pasadita por favor de lo que está pasando en las corporaciones municipales y lo que ha pasado en otros municipios para que no nos olvidemos por favor no nos olvidemos y a la gente en la casa no se olvide cuando votan y aquí también estar encima porque este es una pasadita de distintos municipios Carolina Toa mantiene el juicio por gasto improcedente en el municipio de Santiago 265 millones este es un juicio de cuentas aquí hay una cosa aquí hay una cosa diferente yo aquí quiero ser quiero ser cuidadoso porque los juicios de cuentas tienen que ver con la responsabilidad civil estas son rendiciones de cuentas claro es cuando tú no rindes o gastas y es responsabilidad personal y es responsabilidad personal y es cuando tú rindes o gastas en cosas que no tenías que gastar aquí hay una cosa distinta a lo de Torrealba porque lo de Torrealba claramente hay plata que salía en las cuentas corrientes y salía sobre y además era la punta del iceberg como todos sabemos probablemente aquí lo que hay es que y es un tema que hablaba muy bien la base desde las corporaciones generalmente se recibe una subvención que es por ejemplo la subvención especial preferencial de los municipios que este es el caso la SEP donde a los municipios a los municipios se les entregaba a las corporaciones ahora a los servicios locales de educación que lamentablemente han arrastrado el problema de la SEP y han arrastrado el problema a las corporaciones municipales en muchos casos un problema del Ministerio de Educación donde se entrega una cantidad de plata en subvención para cada alumno y para que se gasten materias educacionales lo que pasó en este caso fue que se gastó en 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 lo que en todo el tema previsional de los profesores que no estaba autorizado por SEP en el fondo aquí no es que el alcalde se llevó la plata y lo escondió en la muralla no 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 aquí es que en el fondo lo que podría haber eventualmente cuando se determine la responsabilidad civil extracontractual que se determina por la Contraloría en este caso lo que podría haber finalmente podría ser una querella por parte del Consejo de Defensa por malversación de fondos la malversación de fondos es que yo tenía una cantidad de fondos destinados para A y la destiné para B pero no se lo llevó a su cuenta si hay que hacer un punto político que yo creo que cuando uno empieza a analizar estos casos que hemos tenido de corrupción al interior del aparato estatal del aparataje público vemos que en las municipalidades han dado al menos casos bastante rimbombantes yo estoy pensando primero en el caso de Torrealba en Vitacura que uno dice chuta cuando es de mi sector y cuando mi sector como derecha lo que narbola es la gestión pública correcta y gastar bien cada uno de los pesos se me empieza a caer el discurso y eso a mi me molesta el doble y por eso soy doblemente duro cuando estaba atacando contra las ideas básicas de mi sector lo segundo es que cuando uno empieza a analizar municipalidades que han caído en este tipo de fraude ¿qué se me viene a la cabeza? Cadene el caso Basura que salpica Conchalí Maipú Ñoñoa Colina déjame cerrar el punto después el caso Luminaria el caso Luminaria que salpica Reboleta Chillán después pienso Maipú en cómo surgen estos casos y por eso digo que es tan importante que las instituciones funcionen el caso KDM explota por una denuncia de la pareja de un concejal entonces es una denuncia pública de alguien que dijo oye terminamos y te voy a cobrar la palabra y salpica y se salpica a medio mundo a diferencia de cuando por ejemplo en Vitacura es la misma institución de la municipalidad la que ejerce la investigación porque al menos creo yo que ese es el camino correcto de hacerlo gastón repasemos rápido ciertas gráficas de distintos casos de la municipalidad para seguir hablando de cómo funciona acá espérate un poquito de la emparte este es el caso Luminaria que le pega a Recoleta y le pega a Providencia el caso Luminaria la investigación sobre Daniel Jau esta era Telcom no era Itelcom en Providencia en Providencia pásate otra y vamos un poquito desmenuzando aquí hay varios casos hay 51 municipalidades cuestionadas Contraloría aquí detecta 872 millones que no se ajustaron a la ley durante la administración de Cati Barriga Maipú acá uno lo que empieza a ver yo no sé ustedes pero aquí acá las municipalidades están robando la plata mano llena a mí me tocó ser administrador municipal y director jurídico de una municipalidad como Maipú y me tocó junto a Alberto Undurraga hacer la primera denuncia respecto al caso Basura en lo que se refería Pancho que es cuando uno de los concejales es denunciado por su expareja precisamente por que había maletines de plata que corrían en su casa producto de una licitación en el caso de Providencia yo ya no estaba pero efectivamente en el 2014 hubo un caso también muy brutal y es de iluminación lo que se demuestra aquí lo que se demuestra aquí y quienes hemos trabajado en el municipio es que el control municipal es muy feble y la cantidad de plata que maneja pero espérate a la imparte si estas corporaciones municipales para sacar plata pero no solo las corporaciones no solo las corporaciones los municipios funcionan como verdaderos reinos entonces la capacidad de control exterior es muy débil y es muy poca las atribuciones que los concejales tienen pero que hacen los concejales también son mínimos porque que hace el concejal el concejal puede llegar al consejo necesito informe no Pepe aguantame un poquito no 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 Pepe aguantame un poquito aquí los concejales de Vitacura los Max del Real toda esta gente como en el consejo Cristian de Radio toda esta gente no le dicen al señor Torrealba o alguien dice a él sabe por qué no auditamos lo que está pasando en el municipio perdona porque uno es parte por acción no hubo misión uno es parte la concejala Pacheco que era la única la única concejala de oposición que hubo durante muchos años en Vitacura solamente hubo concejales de oposición de oposición o sea gente que era partidaria de 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 yo creo que los concejales a lo largo de Chile a lo largo de Chile tienen una muy básica preparación salvo excepciones para realmente uno de los primeros que hace como concejal una vez al año cada dos años pero nos dice debería haber aquí un porcentaje mira aquí por ley debería existir un porcentaje un porcentaje que asegurara un un digamos un mix de 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 concejales no puede ser que todos sean del mismo lado el alcalde pero eso pasa en Santiago Centro ¿cuánta oposición son del mismo? son ocho son ocho de oficialismo y dos de rehenes y la derecha pasa lo mismo ñuño ¿a cuánto tiempo fue una oposición? una dos y ahora ocho debería existir una ley y lo otro que debería existir es que es una calificación una calificación una calificación académica también para quien quiera liderar los procesos la educación gratuita hoy día el que no quiere estudiar no estudia porque es pobre o sea porque es pobre de acá porque no piensa hoy día existe la posibilidad de capacitarse entonces hay alcaldes que todavía tienen cuarto medio entonces debería ser la exigencia un poquito un poquito mayor una medida que se tome en pro de la probidad es súper importante una que yo no sé por qué no se toma declaración de patrimonio antes y después cuando sale se toma es que ahí tú te vas a dar cuenta efectivamente si el gallo robó no robó porque tú calculaste el periodo ¿cuánto robó? ¿cuánto robó? ¿qué periodo? pero eso se hace checho yo fui asesor de la convención un último requisito establecido para la elección municipal anterior recién la que pasamos es la declaración de patrimonio de interés todos los candidatos tienen que cumplir formalmente una declaración de patrimonio de interés desde hace dos elecciones yo en la convención constitucional tengo que hacer una declaración de patrimonio de interés y me sentí pobre porque era un puro auto yo quiero agregar algo más hablando de municipalidades grandes y pequeñas la municipalidad de San Francisco de Mostazal desde el año 2009 hasta el año 2022 ha recibido más de 70 mil millones por la ley de casino desde Monticello sería interesante saber dónde está de hecho hay una investigación sobre el punto y si eso lo añadimos al hecho de que la Fiscalía Nacional Económica está revisando la fase de licitación de otorgamiento de permisos de explotación de casinos resulta que tenemos un sistema que aparentemente no está funcionando en el control de este tipo de cosas y efectivamente donde hay plata o mucha plata la posibilidad de corrupción evidentemente está ahí y no importa cuál sea el sector político que maneje una determinada municipalidad es exactamente lo mismo por eso está la necesidad tan grande de modernizar el Estado y generar sistemas de control más relevantes con el uso de los fondos públicos ya quiero saludar mi especial y bajo el tiro bajo el tiro con usted todo taller en todo taller encontrarás equipamiento y las mejores marcas traías directamente de Estados Unidos para tu industria de taller para tu hogar y en diciembre todos los productos están con un descuento especial de regalos por compras por internet usando el código sin filtro herramientas carros de arrastre equipamiento industrial y todo lo que puedan necesitar desde la cuarta región y para todo Chile todo taller te desea felices fiestas pascuas y recuerda www.todotaller.cl farmacia socorro 38 años de experiencia tu salud es el mejor regalo de esta navidad y tu cuidado personal es una prioridad en farmacia socorro encontrarás un completo stock de todo lo que necesites y tratando de ofrecer siempre los precios más bajos del mercado socorro son las farmacias de talca en www.farmaciasocorro.cl recuerda e-commerce despacho de domicilio y siempre con los mejores precios y de pal expertos como no y de pal son expertos en adhesivos y porcelanatos y ahora tienen un descuento especial en sus nuevas líneas de porcelanato usa el código sin filtro código sin filtro al momento de hacer el pedido y obtendrás un 10% descuento en el valor por metro cuadrado de los porcelanatos mis amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX recuerda www.idepal.cl el mejor socio para desarrollar tu idea y obvio PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es escúcheme bien y gráveselo es con PeopleWork escucha gracias el empate veo que tiene bajada PeopleWork y potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo si ellos creen que nadie los observa se equivocan el sistema de seguridad y su asilo de TeObservo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terrenos ahí está con cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa industria y hogar con TeObservo conoce más en www.toobservo.cl y acá los panelistas van a aquí los panelistas dijeron nosotros mismos vamos a controlar TeObservo a ponerlo en todos los municipios eso es para municipios para los municipios el cañón de niebla está súper bueno ya escuchen póngame acuérdate ah Virginia Reginato cuánto también tiene esa gráfica a ver esa gráfica Tricel sanciona a Reginato 17 mil millones Mervilá esto es una cosa de loco la convención es una locura si en la municipalidad pero yo creo que hay que mirar todo lo que es el estado porque yo creo que esto no solamente está en la municipalidad yo creo que los ministerios también están la misma cosa porque con esta idea de que la plata es de todo y que no es de nadie como dicen así efectivamente la cantidad de por ejemplo los contratos cuando tienen que las coimas que se pasan es más en el contrato va un 15% más por eso esto está totalmente institucionalizado ya hace mucho tiempo entonces aquí hay una cosa importante aquí hay que poner sanciones de la ley muy importantes porque así como consideran que es grave y considero que sí que es grave no pagar impuestos mucho más grave es malgastar los recursos públicos o sea cualquiera que le demuestren que hizo de alguna manera un chanchullo con plata que no le es propio porque es la plata nuestra por eso es mucho más grave es la plata nuestra por eso es mucho más grave porque es más si cuando tú eres chico tu papá te pasa la plata para que vayas y comprar el pan tú volvís con la boleta y con el vuelto eso es lo lógico o te compraste un chiclecito pero le decís me compré un chicle no me compré una culeguita pero la declarás y luego uno lo dice la declarás la declarás esto es un problema de educación y de concepto porque ese concepto Beatriz Sánchez el Estado somos todos no 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 es un montón de burócratas que se aprovecha de nuestra plata Mervilá está en México no te escucha agarró en la línea de lo que dice la Magda esta cuestión está institucionalizado o sea los concejales no votan algo que quiera el alcalde o que sea bueno para la ciudadanía si no le pagáis los viajes a todos pues empezamos con los viajes y el concejal le hace la guerra al alcalde si no le paga los viajes que le cura que le cura yo tuve en el PPD el concejal maquillajero de Chile de Chile en su momento para el chorreo o a ver Pepe hasta ahora la alcaldesa nueva que iba a cambiar todo la alcaldesa nueva que de frente a vuelve a darle viaje a todos los concejales pregunta para los abogados porque aquí yo creo que la ciudadanía está podrida con estos choreos podrido o sea estamos podridos y la verdad es que no vemos a nadie en la cárcel cuando la gente se va a ir a la cárcel en este país cuando el cohecho el soborno el robo cuando alguien va a ir a la cárcel no se le enoje hay que meter preso a todo Chile pero bueno pero bueno cuando cae pero vete chicha déjame explicar déjame explicar las frases que dije cae Torrealba caen dos más y la gente la va a pensar pero espérate déjame explicar lo que dije fue para llamar la atención cuando tu veis que el 70% no paga el Transantiago ese no es un delito acaso si lo es contéstame es un delito obvio es mejor es menos monto pero aquí hay un problema valórico generalizado en el país pero checho si se están robando 2300 la de ver al flaco que pague el metro oye cuantos alcaldes cuantos alcaldes que han sido condenados por robo vuelven a ser elegidos con eso pero si la gente la gente yo creo que hay un tema en Chile hay un tema en Chile que yo creo que no hemos sabido aquilatar creo que son dos temas los que no hemos sabido aquilatar siempre hemos dicho que Chile es un país no corrupto cuando nos comparamos con el vecindario y la verdad eso nos explotó en la cara el otro tema es el narcotráfico que se mete donde nadie puede imaginarlo entonces yo creo sinceramente que en el caso de los municipios sobre todo en el caso de los municipios es urgente una reforma que permita tener un control central respecto al gasto del municipio porque recordemos que los municipios siguen siendo corporaciones autónomas y está muy bien que sean corporaciones autónomas pero eso no significa que no rindan la plata de todos nosotros pero en parte la plata es nuestra eso es lo que estoy diciendo eso es precisamente lo que estoy diciendo eso es precisamente lo que estoy diciendo ahora yo creo que a nivel de la administración central del estado el control desde las leyes anticorrupción y desde el año 2003 en adelante ha sido mayor los municipios es el despelote hay municipios realmente donde uno se puede encontrar las cosas más increíbles afortunadamente tenemos la ley que permite la no reelección de los alcaldes a la tercera vez que es bastante diría yo porque los alcaldes se convertían en verdaderos reyesuelos y generalmente los alcaldes que se convertían en reyesuelos son los que están en los casos de corrupción generalmente son los que están en caso de corrupción aquellos que decían yo llego hasta la segunda vez y no vuelvo a reelegirme generalmente eso salía limpio y un montón de alcaldes se fue para la casa y nunca hubo justicia y un montón de alcaldes que llegó al tercer y se fue y los gallos se fueron y todo se fue calladito cuando el flaco que no está pagando el transantiago ve que efectivamente los tribunales están dejando libre compórtate por eso la señal que dene en este caso es importante porque en este caso y en todos los casos relacionados con poder y política con dinero y política de este tipo de cosas los tribunales tienen que tener más mano dura y condenar completamente con cárcel efectiva y con prohibición absoluta porque así el ciudadano común y corriente que dice mira los delitos de cuello y corbata no les pasa nada cuando le empieza a pasar va a decir bueno voy a dejar de evadir porque efectivamente me va a empezar a pasar pero Pepe los países serios Estados Unidos cualquier gallo que quiera choriar sea aprecio y la piensa pero es más profundo el tema Pepe porque hay un problema de considerar que robar de los mienos a lo más es algo totalmente digamos condenable siempre y eso es un tema de educación porque nosotros tenemos un presidente que se sentía orgulloso de haberse de mechero haberse sacado unas cosas y le encontraban que era cool no, no es cool no es cool ni en lo mínimo ni en lo máximo entonces cuando tú te robas uno o te robas mil porque consideras que da lo mismo si el monto es depende del puesto que esté pero hay un tema no, pero hay un tema de educación o sea un tema de educación que es muy profundo lo que no es propio no corresponde y ahí está en el punto de por ejemplo si no sé si uno va saliendo del supermercado y ve que el hijo tiene algo uno se devuelve y que él lo vaya a devolver y que tenga la vergüenza de decir y decir eso no corresponde y no corresponde nunca jamás pero es una cosa pero es una cosa de crianza pero este es un país este es un país mira que la cura estaba en la parentela pero no es solo este es un país donde los frescos que pasan piola lo celebran o sea cuántos tenemos chanta viviendo afuera en Malta algunos en otros lugares y ahí están y es más estos frescos que la hicieron bien en el fondo los ha hablado hay una frase antigua hay un dicho antiguo que algo tiene que ver que dice la oportunidad hacia el ladrón y es verdad cuando tú no tenés ningún tipo de control y te sentís el dueño del fondo y sabés que nadie te va a controlar te vas a pegar el manotazo de reflaces entonces hay que tener cuidado con eso también pasa porque no hay sanciones efectivas no hay sanciones por eso a lo mismo que tú planteaste recién el tema de Macay cuatro años y le traigo para afuera ¿qué es eso? cuando tú le decías a la señora que tiene un pequeño negocio en el barrio que dé la boleta porque tiene que pagar el IVA y el Estado le perdona a Johnson los impuestos tú decís chuta está mal pelado el chancho o sea cómo le decimos a la señora al barrio señora dé boleta y a Johnson le dé el perdonazo o sea algo estamos haciendo mal y no somos nosotros esto está más arriba no pero está mal desde el principio porque efectivamente es lo que es importante y aquí hay que entender que lo malo es malo y siempre es malo y hay una verdad objetiva y ahí está el problema cuando nosotros determinamos como sociedad que todo es relativo a uno bueno alguien puede considerar que robar es bueno y ahí tenemos gente que dentro de un proyecto constitucional quería institucionalizar el robo como dejando de ser robo es exactamente lo mismo ahora hay que decir una cosa sí sí todos los temas de las promesiones son robos yo comparto con Checho yo creo que aquí desde el robo pequeño al robo grande tenemos un problema y claramente en Chile el que roba el que el que el que se hace el pillo pasa y eso no puede eso no puede terminar pasando y en el caso por ejemplo de Torrealba y de otros alcaldes lo que empieza a ocurrir es una cosa tremenda porque como se siente en reyes suelo empieza la contratación de operadores políticos por miles que no hacen la pega y además en el caso de Torrealba hay que decirlo el caso de Torrealba no solo terminó trabajando la parentela las mismas hijas de Torrealba trabajaban en el gobierno de Sebastián Piñera pero además de eso le tenían los funcionarios describían el terror que le tenían a Torrealba de denunciar este tipo de cosas y es muy típico de estos alcaldes porque tienen mucho poder entonces tienen el poder de decidir a quién contratan a quién no contratan si despiden sobre todo en esta época si despiden o no despiden a las contratas entonces la gente dentro de los municipios tiene miedo porque el alcalde tiene mucho poder en Chile Gustavo te quería preguntar algo cuando y de nuevo porque no sé si me lo respondieron bien cuando esta gente se va a presa hay algo en la nueva constitución algo que diga cualquier persona que haga esto tiene un juicio de prensa y se va a presa no, no, no en la oye, escucha en la base de marco en la reacción a propósito la nueva constitución hay que decir un tema no menor el proyecto de constitución que se nos presentó el 4 de septiembre tampoco resolvía este problema la comuna autónoma no era muy distinta al municipio el nuevo proceso no, no, no por cierto en un programa de gobierno porque no es eso no, si yo no quiero entrar en ese punto Pepe si no es el punto pero lo que quiero decir es que tampoco nadie no, no, no el retiro de la constitución que tal cosa es que lo que pasa es que por ejemplo a mi me llamó la atención que en el proyecto de constitución anterior no se modificaba la comuna autónoma no se modificaba la fiscalía nacional o el ministerio público no se modificaba la contraloría general de la república llevo órganos centrales que fueron los órganos pero lo estoy diciendo para un nuevo proceso constituyente o sea si fueron capaces de hacer un lobby de tal naturaleza yo creo que en este tema de la corrupción sin duda que hay que ponerle atajo y creo que el país está al debe sin duda alguna los actos de corrupción son uno de los motivos que genera más rabia en la población porque como lo han dicho mis contertulios de los dos paneles efectivamente ¿qué le podemos exigir a la persona que gana 450 mil pesos que apenas le alcanza para llegar a la mitad del mes pagar el pasaje si ve que un alcalde se lleva 2.300 millones de pesos y no le pasa nada por ejemplo no es el caso ahora hay un tema que es importante y que está ocurriendo hoy y que ojalá tengamos nueva fiscal dentro de los parece que no sale hoy dentro de las cuestiones relevantes justamente está el sello que la nueva fiscal le quiere dar a su administración y uno de los sellos es justamente fortalecer por ejemplo fiscalías especializadas en crímenes complejos y a mí me parece solo para terminar y me parece por ejemplo de una irresponsabilidad enorme que por ejemplo Jimena Rincón señalara que no iba a votar en contra da lo mismo lo que expusiera la candidata seleccionada por el presidente ¿por qué? porque no se la había preguntado y aquí es interesante porque el mismo Mercurio este fin de semana se refirió al tema y en ese sentido cabe reflexionar y está en la misma línea y está en la misma línea de esta y está en la misma línea de esta de la corrupción o de ciertos actos de corrupción efectivamente que yo le tenga que ir a preguntar a un senador si le gusta o no le gusta tal candidato si no tiene su voto porque la terna es confeccionada por la Corte Suprema respecto de los candidatos que se presentan de más de una treintena de candidatos es calificada por la Corte Suprema bien o mal pero es calificada de donde el presidente tiene que seleccionar a uno de la quina y luego enviarlo al Senado para que lo ratifique o no me parece a mí que lo que solicita la señora Jimena Rincón justamente va en torno de aquello que estamos criticando hoy en este programa es notable la corrupción que se produce es absolutamente en muchos en muchos procesos y procedimientos en donde hay un alto interés público los fondos públicos y cargos públicos que tienen alta relevancia como por ejemplo la fiscalía resulta absolutamente notable notable que Gustavo Lorca perteneciente al Frente Amplio venga a decir que resulta de un acto parecido a la corrupción o algo distinto a la corrupción los senadores primero tienen el derecho a pronunciarse cuando quieran respecto de los candidatos que envía el gobierno y que además es una quina que forma la Corte Suprema y por lo demás me parece de una hipocresía brutal venir a decir que Marta Herrera viene a proponer algo Marta Herrera no es ni más ni menos que la del fin de Jorge Abbot quien fue fiscal los últimos ocho años entonces y que además quiero agregar un punto y que además no es la candidata del gobierno de Gabriel Boric todos lo sabemos por favor si los chilenos no somos idiotas leemos la prensa el gobierno de Gabriel Boric llevó a José Morales no era el candidato no les gustaba incluso incluso la gente del Frente Amplio se abstuvo la ministra Antonio Orellana vetó a un candidato por el solo hecho de haber defendido a un abusador sexual cuando los cuando los abogados tenemos el derecho a ejercer la libre defensa y ahora llevan a Marta Herrera sabiendo que van a perder sabiendo que van a perder y Gustavo Lorca me sale con una defensa desde el Frente Amplio respecto de Marta Herrera que fue la del fin de Jorge Abbot por favor por favor si los chilenos no somos idiotas por favor el Frente Amplio no tiene nada ninguna explicación que dar es más déjame terminar si es el gobierno déjame terminar yo te escuché perdón Gabriel yo te escuché atentamente puedo entender que tú tengas una posición Gabriel en este punto lo que no puedo aceptar es que tú es que tú señales lo que acabas de señalar respecto a la responsabilidad del Frente Amplio es más el Senado déjame terminar el presidente de la república propone un nombre sí y cuál es Marta Herrera déjame terminar la candidata Marta Herrera la candidata Marta Herrera la candidata Marta Herrera tiene que presentar un programa ante la comisión de constitución del Senado y la comisión del Senado va a emitir un informe al Senado antes de la votación que se realiza durante el día de hoy y el Senado tiene que tomar en conciencia pero si fue exactamente lo mismo que hicieron con José Morales no puede exante pedir la previa de aprobación hubo senadores del Frente Amplio y del Partido Comunista que también dijeron exactamente lo mismo respecto de José Morales hombre déjame voy con los auspiciadores y voy contigo Pancho Rego dame un segundito voy con mis auspiciadores se calentó esto pero no espérame déjame saludar a los auspiciadores quiero terminar el tema porque quiero hablar Pancho Rego después vamos con un poquito de KD nos metemos en eso con KM Ticket volar nunca fue tan conveniente como ahora atención a las ofertas ida y vuelta para esta semana Santiago Orica desde 66 mil pesos Santiago Montevideo desde 184 mil Santiago Macelló desde 262 mil pesos KM Ticket es el aula de los pasajes nacionales e internacionales cotiza tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y recuerda que puedes pagar hasta en 12 cuotas sin interés Inversión Global oye ha sido un éxito esto Inversión Global te invita a invertir en las tres ciudades más turísticas de Florida Estados Unidos y con una plusvalía incomparable Orlando Miami y Cape Coral compra tu terreno en Florida desde 20 mil dólares juégatela estás a un clic de invertir ingresa www.inversionglobal.com y te contacta con uno de sus ejecutivos que te dará toda la asesoría en la compra de propiedades en Estados Unidos Inversión Global líderes en inversión Revestic obvio cuida tu casa cuida tu bolsillo y cuida el planeta con los revestimientos Revestic porque son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia sino porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo Revestic piensa inteligente construye inteligente Boise perfecciona tu inglés o trabaja en Estados Unidos Boise Discovery empresa norteamericana te entrega asesoría gratis por navidad escúcheme bien por navidad Boise Discovery te regala esta día 7 noches en hotel y resort del mundo para 2 adultos y 2 niños a todos los postulantes a sus programas de estudio o inversión los programas son Visa High School que puedes estudiar tu carrera profesional Visa Inversionista becas y otros programas para estudiar o emprender en Estados Unidos agendan una reunión online en www.boisediscovery.com un café para todos Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya a ver Pancho Rego voy no tenía quiero ser sincero con la gente en la casa no estaba el tema en pauta sobre el nuevo fiscal nacional pero la verdad es que estalló la bombita así que la vamos a resolver y seguimos con los otros temas déjame meterle un poquito de pelito a la sopa porque a mi me encanta la capacidad que tiene Gustavo de intentar defender lo indefendible y estamos atendiendo en este momento un caso de atendencia selectiva brutal porque la votación del fiscal nacional de José Morales se aprueba ustedes saben con dos tercios del senado eso equivale en la práctica a 33 senadores 33 senadores 33 senadores para aprobarlo se pierde la designación de José Morales porque el oficialismo no es capaz de reunir los 33 votos y solamente reúne 31 donde estaban los cuatritos votos que faltaban o los dos votos que faltaban en contra en contra Esteban Velázquez Federación Regionalista Verde Social parte de la prueba de dignidad de la prueba de dignidad abstenciones el senador Fidel Espinosa de Socialismo Democrático el senador Gastón Saavedra del Partido Socialista también de Socialismo Democrático y la senadora Alejandra Sepulveda de la Federación Regionalista Verde Social y permíteme decir el historio de la humanidad permíteme decir que los senadores Walker y Rincón al que acusaba votaron a favor pero acá lo importante es señalar que muchachos yo tengo la necesidad para querer defender lo indefendible pero las tres elecciones de fiscales nacionales que hemos tenido de la reforma procesal penal Piedra Buena Chauan y Abot fueron electos en la primera instancia nunca había pasado en la historia que se nos cayera la designación del fiscal nacional y esto ¿saben por qué? porque por un lado una de las ministras más emblemáticas de este gobierno socialismo democrático que es Ana Lía Orell quien yo creo que hace una muy buena pega no fue capaz de reunir los votos pero ella llegó a salvarle a la gestión ¿a quién? a Marcela Río la ministra de justicia socióloga socióloga yo creo que debemos ser uno de los pocos países en el mundo que nuestra ministra de justicia no es abogada nunca nunca entonces acá cuando el Frente Ángel y Gustavo en particular nos viene a decir a nosotros que acá acá los senadores no estuvieron para cuadrarse muchachos les faltaron les faltaron los votos a ustedes dentro de su propia coalición del oficialismo de 24 senadores 25 y sumo dos senadores más y sumo dos senadores más la senadora la senadora Yarna Proboste estaba de viaje y la senadora Isabel Allende Durresti también estaba fuera estaba fuera de Chile y la senadora Isabel Allende estaba con un problema de salud por lo tanto no venga a echarnos la culpa a nosotros por Gustavo perdona la amnesia selectiva el punto está en que todos sabemos lo que el gobierno está haciendo aquí detrás el gobierno está dejando correr la lista está llevando a Marta Herrera para que Marta Herrera fuera rechazada y de esa manera corra la lista porque ellos quieren otra candidata yo quiero que es un juego que es un juego muy peligroso con la institucionalidad porque le hace mal a la gente le hace mal a la gente frente a la institucionalidad el gobierno está haciendo correr la lista porque la ministra la ministra Orellana ha vetado a uno de los candidatos mire hubo una reunión de la comisión de de constitución legislación y justicia no hace mucho hace más de dos semanas donde le dijeron al gobierno y el senado tiene la atribución para hacerlo manden el nombre de Palma o manden el nombre de Valencia con esos nombres va a funcionar y Pepe me hace así va a funcionar la cantidad de votos pero que es lo que hace el gobierno manda Marta Herrera sabiendo que Marta Herrera saca menos votos que José Morales entonces están jugando con la institucionalidad si no están jugando con cualquiera la institucionalidad otro día seguimos con el tema del fiscal porque ya sabemos que está haciendo correr la lista fíjense que 19 de diciembre se cumple un año exactamente desde el plebiscito un año desde la segunda vuelta Gabriel Boric José Antonio Cas ¿cómo fue el resultado? ¿lo tiene ahí o no? a ver póngame a ver 1.9 millones a un año 55,87 Gabriel Boric José Antonio Cas 44,13 a ver veamos veamos cómo está la cadena de esta semana la aprobación del presidente a ver deme una vueltita ahí está aprobación del presidente uy 30% desaprueba 64 Checho ¿qué te parece este yo creo que está de acuerdo a lo que ha sido la gestión del presidente yo creo que ha sido un mal gobierno definitivamente la gente siente que no se han preocupado de sus problemas independientemente que creo que el tema constitucional es un tema que hay que despejar creo que un gobierno debería poder caminar y mascar chicle al mismo tiempo y preocuparse de los problemas que más afligen a la gente porque los problemas la constitución no va a solucionar ningún problema diario de la gente lo que sí obviamente no es una constitución que una todos los chilenos entonces ya cambiémosla pero pero los problemas de la gente hay que atacarlos y yo creo que el gobierno se ha demorado mucho en empezar a actuar en ese sentido yo creo que en esta ocasión estoy de acuerdo con Checho y creo que la encuesta está en la línea de la ejecución de los programas o sea hay una ejecución pésima del presupuesto estamos en diciembre o sea esa cuestión ya es fatal pero también va en la línea de que el presidente no ha hecho los cambios que tiene que hacer los servicios a nivel nacional sigue gente del periodo anterior entonces ¿qué es lo que me pasa a mí? cuando tú empezás a ver las direcciones regionales hay gente que no es de socialismo democrático ¿y por qué? porque hay gente incluso de CEC que no son parte de este gobierno y gente que ha sido ratificada el gobierno anterior eso es tan importante ¿no puede ser gente buena de otros sectores? no porque primero hay un acuerdo me carga cuando cambian toda la gente es que tienen que hacerlo porque si no el presidente no está gobernando no tiene equipo eso habla mal del gobierno habla mal porque tiene que pedir gente prestada a nosotros nos pidió prestado nos hicieron parte del gobierno como PPD porque no tenían cuadros no tenían cuadros perdóname pero los cuadros de usted han sido bien mal no es que les hallamos no es que el número estamos andando con votos prestados al PPD al PPD y a los miembros de la coalición de gobierno nadie los ha obligado a pertenecer a ellas que tú te sientas perdóname no pidieron ayuda que tú te sientas que tú te sientas córrete para atrás que tú te sientas incómoda es un tema diferente pero nadie ha obligado al PPD a estar si no preguntemos a la ministra al interior si es que está obligada como ministra al interior a nadie le ponen la pistola sobre la mesa lo que yo digo que nosotros llegamos a solucionar un problema que tenía que ser ustedes llegaron a integrar una coalición de gobierno a partir de la segunda vuelta ¿pero y por qué? ¿por qué? porque es necesario porque ustedes no podían reconoce que no necesitaban el PPD llegó a solucionar un problema al gobierno a poner de los pañales esto lo que está diciendo la paz es concreta este hijo recordemos recordemos al gobierno recordemos al gobierno recordemos al gobierno antes del plebiscito y recordemos y veamos al gobierno después del plebiscito déjame te cifra cuando antes del plebiscito tenía una ministra como Iskia en el ministerio del interior no olvidemos aquello hoy día tenemos a Carolina eso va a ser inolvidable antes teníamos a Giorgio Jackson que no lo soportaba ningún parlamentario y ahora tenemos menos mal a nadie yo agradezco que esté el socialismo democrático adentro bueno se va a contar esa va a contar la grandeza de Gabriel Boric la juve de Gabriel Boric pero no del Frente Amplio porque no están contentos y el presidente de la república y militante y militante de mi partido es Convergencia Social el presidente Boric se ha dado cuenta déjame Gabriel Boric ha hecho las modificaciones o ha enmendado las cosas que él ha entendido que son necesarias para que el gobierno funcione y esa es la función de un presidente de la república esa es la función de un líder la función de un líder es darse cuenta si es que eventualmente cometió un error darse cuenta del error y rectificar sería perdonando la expresión sería estúpido que no lo hiciera no le diga eso el presidente sería estúpido que alguien que reconoce que hay un error si alguien que reconoce que hay un error no enmiende el rumbo y por eso digo y por eso digo que el presidente lo está haciendo cada día mejor de hecho la semana pasada de hecho la semana pasada la semana pasada se ingresaron cuatro modificaciones relevantes en materia de seguridad que van a impactar directamente no al tiro porque la gente no se da cuenta pero le robaron hasta el auto pero eso viene eso viene de las gestiones anteriores yo creo que pasa al gobierno que prefiere tener gente del gobierno anterior y gente que no es parte del pacto antes de asumir que nos necesite en nuestros cuadros para que esté liderando los procesos a nivel nacional porque le da miedo que entremos todos nosotros Boric no es un líder no conduce ni reconduce sorfea que es muy distinto se deja llevar por la hora va capeando perdón va capeando la ola y eso depende en gran medida de cómo estén las encuestas pero tengo que terminar con esto en número si uno no se va a la primera vuelta presidencial Cass tiene 2 millones de votos que representa el 28% del padrón Boric saca 1.8 millones que es el 25% del padrón de ahí tenía a París y a Sitchell con 900 mil votos cada uno con un 12% del padrón y ya en Aproboste que vendría a representar un poquito lo que es el socialismo democrático saca 815 mil votos que es el 11% de la votación Meo 535 mil votos que es el 8% y Artea el compañero Artea ahí peleando con los votos nulos y los blancos saca 103 mil votos si uno empieza a ver la configuración de apoyo en el interior del gobierno acá lo que te está quedando es un voto duro del frente amplio inserto el sector del socialismo democrático que ya no está muy contento y que se está yendo en la encuesta y cuando le están preguntando buen gobierno o mal gobierno sabes que es mal gobierno y ese voto lo están perdiendo y cabrón háganse cargo de 70 personas por favor me quedan 6 minutos y después quiero dejar una pildorita más algo que no se nos queda fuera ¿tienes un auto automático? ¿sientes tirones? ¿sientes que tu caja automática ya no es la de antes? muchos kilometrajes bueno probablemente necesitas cambiar el aceite de tu caja automática llévalo donde mis amigos de OTIEBRE Motors donde realizan este servicio con los equipos de más alta tecnología y seguridad además el personal se la juega y hacen lo que otros talleres no se atreven más información en www.motors.cl OTIEBRE Motors un compromiso de confianza Marlup así es una contabilidad sana es la base para el éxito de tu negocio con Marlup tendrás asesoría contable jurídica tributaria y de recursos humanos además durante diciembre obtendrás por solo 180 mil pesos constitución de sociedad oficina virtual certificado digital inicio de actividades tramitación de patente comercial y brand board corporativo síguenos en nuestras redes sociales escaneando el código QR que aparece ahí y Marlup consultores 7 años acompañando a los emprendedores ¿qué más tiene para Cita? ¡Doming! no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más déjale todo ese trabajo a Doming y transforma el proceso de cobranza hoy con Doming podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y si eres pibe lléate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante diciembre pide tu demo gratis en Doming.com Cortinalia Tomás protege y rediseña ambientes con cortinas roller persianas y toldos de exteriores de cortinalia.cl 120 distribuidos a lo largo de todo Chile por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código sin filtro 10% más o sea 70% de descuento cortinalia ya lo sabes a lo largo de todo el territorio nacional ya oye pero nos queda poquito a ver encuesta perdona solo un detallito ¿quieren seguir la encuesta? sí René quiere hablar de la encuesta por favor porque la encuesta va a ir al tema de los expertos que me parece que es un tema no, no, no lo puedes resolver ahora pero es apasionante porque ya está lleno de contradicciones quiénes son expertos quiénes no no, no por ningún motivo pero había un dato no, pero escucha había un dato de quiénes querían que fueran expertos claro, claro porque le preguntan a la encuesta cada vez a la gente a sus encuestados quiénes quieren que se postulen para ser expertos y las respuestas son increíblemente coincidentes con las que daban al principio al principio del anterior proceso constituyente o sea hace un año y medio por lo menos no más incluso principio del 2021 por ejemplo nada de ex ministro ni ex parlamentario lo mismo que decía la gente enero, febrero de 2021 no queremos que esa gente participe 57% en contra de que integren ex presidentes de la república lo mismo lo mismo 57% en contra de la idea que planteó la senadora Rincón y a favor 83% quiere constitucionalistas sin militancia política lo mismo que decía la gente personas que no participaran en política y ojo 52% quiere a periodistas y líderes de opinión de televisión de televisión ojo ojo 52% quiere a periodistas y líderes de opinión de televisión oye me encanta ver a René Naranjo defendiendo la encuesta ahora con tanta con tanta pasión pero yo quiero decir un par de cosas un par de cosas es lo mismo que se decía pero un par de cosas respecto a lo que se dijo antes pero no vamos a resolverlo los expertos aquí pero es bien increíble lo que ha dicho Gustavo Lorca nos dice que la semana pasada se ingresaron cuatro proyectos de ley de seguridad resulta que todavía estamos esperando la agenda de seguridad resulta que la semana pasada se votó la ley 2.0 que aumenta las penas a quienes atenten lesiones o muerte a carabineros aquí tengo el listado aquí tengo el listado porque yo creo que la gente es importante que sepa cómo votó su diputado o su senador o sea perdón su diputado porque esto pasó al senado presidente yo lo conmino a que usted le ponga urgencia al proyecto lo llevemos al senado y lo aprobemos lo más rápido posible porque está sin urgencia en este minuto se obtuvieron y votaron en contra se obtuvo Moni Carse votó en contra Boris Barrera todo del frente amplio Bello María Francisca se obtuvo Bulnes Mercedes también del frente amplio se obtuvo votó en contra Nathalie Castillo del frente amplio votó en contra Luis Alberto Cuello del frente amplio votó en contra se obtuvo Viviana Delgado la Lorena Frie votó en contra la Ana María Gamuri André Giordano Marta González Claudia Mix y así vamos Elia Molina Marsan la Carolina Marsan entonces por favor cuando viene la ley cuando viene la ley nos hacemos pero además espérense un poquito Gonzalo Inter Gonzalo Inter Gonzalo Inter íntimo amigo del presidente pero además cuando se dice cuando se dice que aquí porque el debate entre la paz y Gustavo no puedo dejarlo pasar cuando la paz tiene toda la razón de que están de que han tenido que pedir ayuda por favor de 39 subsecretarías 4 le pertenecen al socialismo democrático entonces no me vengan a decir que Gabriel Boric ha tomado grandes decisiones para cambiar y enmendar su error ha sido socialismo democrático que le ha dado sustento político a este gobierno afortunadamente quizás donde estaríamos con con y que así che en el ministerio del interior con George Jackson en la secretaría general de la presidencia bueno Ricardo el nuevo presidente de la CPC piensa algo diferente a lo que usted piensa Gabriel ¿y qué me importa a mí la CPC? ¿cuál es el problema? solo te digo no que piense lo que quiera me queda un minuto checho a ver checho me queda un minutito a la emparte a la emparte ya a ver a ver checho a la emparte yo quiero yo quiero dedicarme un minuto no más a felicitar a la gente de Chile Vamos que en una situación casi heroica porque se han echado a todo el mundo en contra han recibido funa y todo lo más han mirado al país por sobre los intereses personales porque obviamente han perdido votos de la derecha más dura que no quiere ningún cambio que se yo yo personalmente voté rechazo de entrada y rechazo de salida porque creo que los problemas no están radicados en la constitución pero la política es dinámica ya que estamos en esto hay que despejar rápidamente el tema constitucional y ellos están en la línea correcta creo que los 12 puntos que de alguna forma contienen una constitución re fundamental están ahí así que los felicito por el trabajo que hicieron sigan adelante hay muchos racionales que los defendemos solidarizar con Javier Macaya con Javier Macaya por cierto un carilloso un carilloso saludo a Macaya muchachos les quiero dar las gracias a todos los que participaron en el programa el día de hoy la verdad es que se nos quedó una cantidad de temas afuera así que pero bueno tenemos mucho paño para seguir cortando durante la semana este programa estuvo muy bueno de verdad estoy muy contento por todos ustedes por lo que se habló parecía final de Mundial de Qatar ya que cosa me estás diciendo Gastón la próxima semana terminamos la temporada claro 2022 pero estamos preparando la 2023 queremos parar un poquito queremos 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 descansar queremos descansar un abrazo y un beso a Euge que estén muy bien chao muchas gracias y a Vidal Calín ya Marluc Consultores apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales Boise Discovery vive la experiencia de estudiar trabajar emprender o invertir en Estados Unidos IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad OTIEBRE Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia vente en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Doomint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo visítanos en www.doomint.com en todo taller celebramos una navidad sin filtros visítanos en todotaller.cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl compra tu terreno en Florida Estados Unidos desde 20 mil dólares ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos presentaron Sin Filtros